¿Qué tal? ¿Cómo estás Gibran? Te voy a explicar un poco lo de las paradas Lo que queremos en un potrillo es que cuando sostengamos ambas riendas el potrillo dé unos pasos hacia atrás como en este momento y liberamos Eso es lo que queremos llegar a hacer Igual, si nosotros vamos hacia adelante y sostenemos ambas riendas el caballo se detenga y vaya hacia atrás Ahora, para llegar a eso vamos a ocupar este primero en un potrillo nuevo nomás sostener una rienda Siempre primero manda impulso hacia adelante lo que te decía de no levantar tu rienda más arriba del cuello del caballo Si yo voy hacia adelante y sostengo una rienda y él se detiene, ahí libero Hay potrillos que no te van a hacer caso y vas a tener que ocupar la flexión vas a flexionar Ahí sí puedes sostener hacia tu cadera ¿Por qué? Porque estás pidiendo parada o ceja Este, entonces lo que hace un lado lo que hace un lado se trabaja a un lado se trabaja al otro levanto yo mi rienda él se detiene y libero la presión porque ya entendió no tengo que llegar a la flexión a menos de que sea necesario va a haber situaciones en que sí se va a hacer necesario porque el caballo no hace caso pero si yo levanto una sola rienda y él se detiene ahí libero la presión porque el caballo ya entendió el mensaje que hay que pararse si yo llego al freno hay que pararse también por eso te digo que cuando vayas hacia enfrente mantén tus manos a la altura del cuello del caballo porque si tú las levantas llegas al freno y lo vas a parar entonces no quiero que tengas tus manos aquí arriba ¿Cuándo voy a levantar mis manos cuando voy hacia enfrente? cuando quiero acomodar por ejemplo que el caballo me esté tumbando un hombro levanto mi rienda del lado de adentro hacia arriba y hacia enfrente muy suave apenas tocado y empiezo a rear con la pierna de afuera en cuanto se acomodo libero y regreso mis manos a la altura del cuello del caballo ¿si? ¿para qué? para no estorbarle para que cuando yo haga esto levante un poquito el caballo se detenga porque ya llegue al freno con la mínima presión bueno espero haya quedado claro nos vemos en un siguiente video un saludo